Estamos de vuelta en Express News Noticias y este contacto es para analizar las últimas cifras, las que han salido en el Reino Unido. Según las autoridades, ya han fallecido más de 100.000 personas por causa de la pandemia de COVID-19. En este momento la pregunta es, ¿qué errores se cometieron? ¿Por qué se ha llegado a esta cifra tan triste? ¿Y qué se puede hacer para que esas cifras no sigan incrementando? Para hablar del tema, vamos a hacer un contacto con Sandra Dixon. Ella es experta en salud pública, egresada de la Universidad de Londres. Bienvenida, Sandra, al noticiero de Express News. Hola, Mara Victoria, muchas gracias por la invitación. Sandra, querríamos que nos dieras tu criterio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Reino Unido llegó a esta cifra? ¿Por qué es el primer país en Europa en presentar una cifra tan alta de fallecimientos? Bueno, María Victoria, yo creo que hay varios elementos que desde la academia y desde diferentes sectores se han venido señalando como causantes de este fiasco en términos de manejo de la pandemia. Creo que por lo menos yo identifico cinco de ellos. El primero lo veo muy relativo al hecho de que el sistema de salud ya ha venido siendo deteriorado durante varios años, sobre todo en los últimos diez años del gobierno conservador, pues se ha dado también una privatización de servicios de salud. Entonces, las condiciones del sistema de salud para iniciar de base, pues no eran las mejores, ¿no? Un segundo factor puede ser el hecho de que el primer ministro de alguna manera desestimó el daño que la pandemia podía causar. De alguna manera no tomó las cosas en serio. También cuando estuvo haciendo la visita en los hospitales en el mes de febrero, por ejemplo, salió en las noticias diciendo, ah, yo le di la mano a todo el mundo, cuando ya se sabía que había una pandemia. También hubo un primer inicio de pensar en la inmunidad de rebaño, que pues ya se sabe que no es una opción. Y después, durante el transcurso de la pandemia, por ejemplo, en verano, promovió la salida a los restaurantes y la mezcla, el ir a los restaurantes masivamente. Una tercera es la lentitud en la toma de decisiones. El primer ministro es como que se demora mucho en tomar en cuenta el consejo de los expertos o toman las decisiones muy a medias. Por ejemplo, durante la gran parte, la mayor parte de la pandemia, las fronteras han estado completamente abiertas. Hasta ahora se han empezado a poner ciertas restricciones. También, por ejemplo, supo en septiembre que se venía una nueva, una nueva variedad de virus. En diciembre 13 o diciembre 7 ya se sabía que era más contagiosa y sin embargo no cerró las escuelas a tiempo. Incluso en enero pidió que las abrieran y amenazaron a las autoridades locales que no querían abrir las escuelas y abrieron por un día. O sea, dejaron que la gente fuera y se mezclara un día y ya después al otro día no toca cerrar. Cuando se sabía desde antes que estábamos con un virus que es mucho más riesgoso, una nueva línea del virus más riesgoso, más transmisible. Y por lo visto ahora también más letal. El cuarto punto que veo de flaqueza ha sido el problema de comunicación del gobierno. Porque un día dice una cosa y al siguiente día dice otra. Como en Navidad, por ejemplo, dijo queremos que todos compartan. Y ya faltando uno o dos días para Navidad dijo no, no se puede, tenemos que aislarnos. Y ya la gente pues también había hecho planes. Y también ha habido muchos problemas técnicos de hecho. Por ejemplo, hubo un fiasco con el contact and trace, con el sistema de contacto y seguimiento de las personas. Realmente no ha funcionado. Ha habido problemas con los elementos de protección personal. Al principio de la pandemia, por ejemplo, se devolvieron desde los hospitales a muchas personas de la tercera edad sin haberles hecho el examen de COVID. Y lo que hizo fue que generó que la pandemia se agudizara en los centros para ancianos. Un tema que ayer se lo tocó uno de nuestros expertos con que consultamos en la situación de las minorías. Y es que en esta cifra de fallecimientos, de estos 100.000 fallecimientos, los más afectados, según la data, está entre las minorías. Y en este caso las latinoamericanas han estado muy afectadas. Dentro de los temas que se plantea es que no tienen acceso a los servicios de salud y que ¿cómo ves ese problema? ¿Eso es cierto? ¿Ha sido influyente en esta crisis de fallecimientos por coronavirus? Claro que sí, María Victoria. Una de las cosas importantes para mirar es que cuando se calcula el exceso de muertes, de acuerdo al grupo étnico al que se pertenece, para la gente, por ejemplo, asiática, el exceso de muertes comparado con los años anteriores es 1.66. Para las personas negras, de la raza negra, es 1.69. Para las mezclas de diferentes etnícites es 1.43. Para los blancos es 1.19. Y para otras mezclas es 1.38. O sea, los factores son mucho más altos de ese exceso de muerte. Eso para el caso de los hombres. Para el caso de las mujeres también es mucho más alto. Esos son datos del mismo gobierno, ¿no? Entonces, hay varias explicaciones de por qué se presenta este fenómeno. Uno de esos es, obviamente, que el virus de alguna manera ha venido como a acrecentar la brecha que existe entre las poblaciones que tienen unas condiciones socioeconómicas mucho más altas que otras, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas latinoamericanas, por ejemplo, los migrantes en general tengan que vivir en casas donde tienen que compartir con un mayor número de personas y en hacinamiento, pues hace que sea mucho más favorable para que el virus se reproduzca. El hecho de que tengan algunos muchas más enfermedades de base por el tipo de comida, por sus condiciones laborales, llámese diabetes, obesidad o, bueno, cualquiera de estos problemas que vienen a acentuar. La falta de acceso a los servicios de salud por diferentes razones hace también que, por ejemplo, si tienen un problema de hipertensión, no lo tengan controlado. Y en el momento en que el virus llega, pues obviamente esa es una piscina buena para el virus. Le favorece al virus su reproducción y su mortalidad. Entonces, todas esas condiciones de desigualdad que se venían, que han venido desde antes porque no es algo nuevo, todo ese racismo estructural, como lo llaman algunos científicos, en un momento como estos con el virus, pues simplemente se acentúa y significa, pues, un mayor número de muertes y de personas con secuelas derivadas por el virus. Entonces, también el hecho de que sus trabajos, la mayoría de la gente latinoamericana, pues, tiene trabajos que requieren más contacto o no tienen suficientes elementos de protección personal o no tienen el suficiente reconocimiento de las autoridades. Algunos de ellos trabajan, por ejemplo, cashing hand. Entonces, no pueden darse el lujo de no salir a trabajar, aun si tienen los síntomas del COVID. Entonces, todo eso hace que la situación sea muchísimo peor para las personas de las minorías. ¿Qué se puede hacer? Una de las cosas es buscar esas organizaciones latinoamericanas y hay organizaciones también que se dedican a, precisamente, contactar a los GPs y tratar de ayudar a hacer la gestión, a hacer de puente para que puedan registrar a las personas que no tienen toda su documentación a mano, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajé en Doctors of the World aproximadamente por un año, haciendo como voluntaria, y esa era una de las cosas que debía hacer. Era llamar a los GPs, mirar la dirección de la persona, mirar qué GP estaría en el área y tratar de decirle, bueno, esta persona necesita registrarse, pero no tenemos algunos documentos que se hacen. A veces es muy difícil porque hay una resistencia por parte de las, ¿cómo se llama?, de las personas que están enfrente en el GP, pero no es legal. Entonces, pues lo mejor es irse por las buenas, obviamente, pero en caso de que uno no lo registre, pues uno puede reportar de que no lo están registrando, porque acá se supone que es para todo el mundo. Y más en una situación de pandemia, porque una enfermedad transmisible simplemente no respeta si usted es colombiano o es inglés o es venezolano. No, es transmisible. Entonces, hay que abordarla desde esa integralidad. Bueno. Entonces, el llamado es que se inscriban al GP y además que, por favor, se vacunen, que, por favor, busquen ayuda médica, que la epidemia es real, hay mucha desinformación en las redes y es importante dejar claro que la epidemia es real y que está costando muchísimas vidas. Bueno, estuvimos conversando con Sandra Dixon, experta en salud pública de la Universidad de Londres, para comprender la situación que se está viviendo en este momento en el Reino Unido, donde ya se han registrado más de 100.000 fallecimientos por culpa de la pandemia de COVID-19. Y nosotros volvemos a los estudios.